Este ejercicio es interesante para tratar de ver lo cómodo que es trabajar con expresiones matriciales de las transformaciones. A ver, acá me dan tres transformaciones que van de distintos espacios, de R2 a R3 y viceversa, de R2 en R2. De algunos me dan la matriz, de otros me dan la expresión, y me piden que haya una composición T1 compuesta con T1. Recuerden que la composición se lee de atrás hacia adelante, esto es T3 compuesta en T2. Esta de los dos lados da lo mismo, pero esto es transformada 1 de la transformada 1. Esto es transformada 2 de la transformada 3, y como composición se lee T3 compuesta con T2. Y esto es T2 compuesta en T3. ¿Sí? O sea, primero haría el cálculo de esto y el resultado de eso se lo pongo a este. Bueno, vamos con este primero. T1 va de R2 a R2 con esta expresión. Yo lo voy a hacer primero sin pensar en las matrices. Como tengo la expresión, voy a ir haciéndolo directamente con la fórmula. Primero me voy a hacer un planito. Yo tengo R3, perdón, R2, R2, acá voy a aplicar T1, y después a ese resultado, nuevamente para ir a R2, otra vez T1. Esta es la primera que voy a resolver, la de acá adentro, y salgo de X1, X2, y obtengo esto y esto, que lo voy a llamar Y1 e Y2. A eso, le voy a aplicar otra vez la transformación, y haceré Z1 y Z2. Para mi gusto, esto de cambiar los nombres es lo mejor, para no perderme. Entonces, primero planteo este cálculo. T1 de X1, X2 es igual a X1 menos X2, X1 más 2, X2, a esto lo llamo Y1 y a esto Y2, y ahora planteo la segunda. T1 de Y1, Y2 será. Cambié la letra, partí de Y1 y voy a Z. Y1 menos Y2, Y1 más 2, Y2. Esto va a ser Z1 y esto Z2. Hice un cambio de letra, acá era X, acá se llama Y, en el segundo salto. Bueno, lo que tengo que reemplazar es esto acá, me va a quedar que T1 de T1 de X1, X2, así, metiendo esta acá adentro, esto es esto, y esto es esto, voy a tener Y1 que es X1 menos X2, menos Y2 que es X1 más 2, X2. Ahí está la primer componente, que sería Z1, punto y coma, y ahora vamos con esta. Y1 es X1 menos X2, X1 menos X2, más 2 y 2, más 2 por esto. X1 más 2, X2. Acá es muy fácil confundirse, ¿eh? Es más, si yo hubiera puesto X1, X2 acá, me voy a pasar toda la tarde confundiéndome, no tengo ninguna duda de eso. Bueno, esto es Z1, esto es Z2. ¿Qué me queda? X1 menos X1 se me va, menos X2 menos 2, menos 3X2, punto y coma. Acá tengo 2X1 más 1, de X1 son 3X1, y después 2 por 2, 4 menos 1, más 3X2. Esta sería la composición de T1 en T1, a partir de X. Pero no me pedían esto, me pedían la expresión matricial. ¿Sí? La expresión matricial... Tengo que ser la matriz de esto. O sea, la matriz esta, 1, 1, es... El transformado, bueno, lo voy a poner así, transformado, el transformado de 1, 0, y el transformado, el transformado de 0, 1, me queda. 1 acá, 0 acá, 0 acá. O sea, 0 en X2, 0 y 1 acá, 3. Ahora, el de 0, 1 es menos 3, 3. Esta es la matriz que voy a llamar M1, 1. Bueno, lo voy a hacer ahora matricialmente. Van a ver que es mucho más directo, mucho más sencillo. Voy a buscar la matriz M, esta. M1 y M1. Después voy a hacer esta otra matriz, M1, 1. Bueno, la matriz M1 es... Usando esta expresión, la primera, el transformado de 1, 0, y el transformado de 0, 1, puesto como columnas. A ver... 1, 0 me queda 1, y acá, 1 con 0, 1. Ahora, el 0, 1. Esto vale 0, esto vale 1. Menos 1, y 2, no menos 2, 2. Y voy a hacer el primer paso. Voy a decir, parto de X1 en X2, y multiplico por M1, y llego a Y1 y 2. ¿Ven? Es este primer salto. Si yo ahora pre-multiplico estas dos nuevamente por M1, tengo M1, M1 por X1, X2, M1 por Y1, Y2, igual a Z1, Z2. Esto es la M1, 1, que me lleva directamente de X1, X2, a Z1, Z2. Si yo hago esa multiplicación de matrices, O sea, si hago 1 menos 1, 1, 2, por 1 menos 1, 1, 2, me queda la matriz M1, que es esta fila por esta columna, 0, esta fila por esta columna, menos 3, fila por columna, 3, fila por columna, coincide con esta. Y es mucho más limpio hacer esto que este menengue. Vamos a ver si podemos hacer ahora los otros, ¿sí? de T2 a T3. Perdón, T3 compuesta en T2, estoy pensando en cualquier cosa. Me dan las matrices. Así que vamos a intentar hacerlo acá. A ver. T3. Primero voy con esta, con T3. T3 va de R2 a R3. Salgo de R2 y voy a R3. Y después, con T2 voy de R3 a R2. Acá voy a tener una matriz que voy a llamar M2 y acá una matriz que llamaré, perdón, M3, la primera, M3 y una M2. La matriz que me lleve de acá a acá la voy a llamar M3. ¿Por qué? Porque yo parto de X1, X2, R2, voy a Y1, Y2, Y3 y después llegaré a Z1, Z2. A ver. ¿Con qué matriz voy de X1, X2 a Y1, Y2 y 3? Con esta. Yo tengo que 1 menos 1, o no, directamente, vamos a poner así, A, T3 por X1, X2 es igual a qué? A Y1, Y2, Y3. Ni siquiera necesito hacer este producto, ¿no? No necesito la expresión. Lo pueden hacer para verificar. Si ahora pre-multiplico por M2, me queda que M2 por AT3 por X1, X2 es igual a M2 por Y1, Y2, Y3. M2 me lleva de acá a acá, y lo que yo obtengo es Z1, Z2. Esto es la matriz 3, 2 que estoy buscando. A ver, la matriz M2 es esta. 1, 0, 1 menos 1, 2, 3. Y la AT3 que la tengo ya, 1, menos 1, 2 0, 0, 2. Si multiplico, obtengo. A ver, ¿dónde la tengo? Yo la tengo hecha. 1, 1, menos 1, 0, 1, menos 1, 0. No, hay algo raro ahí. Esperen que dice al revés. Es 3, 3. Estaba fijando las dimensiones. 3, 3, 2, 6. Ahora, vamos a verificar. Primera fila por primera columna. 1 por 1, 1. más 0, más 0, más 2, 3. Primera fila por segunda columna. 0, 0, 2. Segunda fila por primera columna. Menos 1, menos 2, menos 3, más 6, 3. Esta fila por esta columna me da 6. Esta es la matriz 3, 2 que yo necesito. Conclusión. T2 de T3 es igual a 3, 2, 3, 6, por x1, x2. ¿Sí? Y la expresión será lo que resulta de acá. 3x1 más 2x2, 3x1 más 6x2. Esto equivale a la transformación que va de R2 a R3. Y al revés, ¿qué solución tengo? Bueno, voy a hacer lo mismo. Lo que voy a tener que cambiar es este orden de las matrices. porque está conmutado esto. Y es válido porque se puede multiplicar. Así que ahora voy a borrar esta parte. Esto lo voy a borrar. Y vamos a hacer esto. ¿Sí? Porque ya me lo dan con matrices ni siquiera tuve que buscar esas matrices. ¿Sí? Si ustedes quieren hacerlo con la fórmula, con la expresión, es válido. Es para mi gusto muy erroroso. No tendría sentido en este ejemplo hacerlo con las expresiones. A ver. Yo digo T3, T2. La primera que calculo es T2. ¿Qué me lleva? De acuerdo a esto, de R3 a R2 con una matriz que llamé matriz 3,2 que es esta. No, 3,2 no. Perdón. Matriz 2. Matriz 2. Esta misma es esto. Después tengo un segundo salto que va de R2 a R3 que va con esta matriz. Con AT3. La matriz A de la transformación 3. Y la que yo necesito es de acá. La matriz vamos a ponerle 2,3. Primero esta y después esta. Bueno, nuevamente le voy a poner nombres X1 X2 X3 simplemente para saber dónde estoy Y1 Y2 Z1 Z2 Z3 Y ahora digo si esto esto lo podría haber llamado X también X1 X2 X3 lo multiplico lo pre-multiplico por M2 estoy en Y1 Y2 Este es el primer la primera transformación la T2 Ahora si pre-multiplico ambas por A de T3 ¿A dónde voy a ir? Y salgo de acá y llego acá llego a Z1 Z2 Z3 Entonces lo que me lleva de X1 X2 X3 a Z123 es esto esta es la matriz 2,3 que estoy buscando y es esta primera la AT3 1 menos 1,2 0,0,2 0,0,2 por esta otra 1,0,1 y menos 1,2 3 este producto queda 1 0 1 menos 1 0 menos 1 0 4 8 creo que es esto ¿no? ¿lo tengo ahí? sí 1,0,1 la primera fila menos 1 0,0,1 0,4,8 esto es entonces la T3 de T2 es igual a acuérdense que me pedían la expresión matricial no la matriz si yo en un examen dejo esto como solución alguien me podría decir eso es una matriz y no es la expresión matricial pueden no dármelo por bueno una aclaración ya está el ejercicio lo que me piden ya está resuelto ¿sí? esto mismo lo podría haber escrito de otra manera miren a esto es llamarlo vector X vector Y y vector Z y decir que M2 por X grande que se interpreta que es un vector X1 X2 X3 es igual a Y Y AT3 por M2 por X grande es igual a AT3 por Y grande y es igual a Z grande ¿sí? acostúmbrense a esta nomenclatura esta es muy útil y si no escriba todos los subíndices que no es tan grave bueno hasta el próximo ejercicio